Inmediato a la actualidad, hay muchísimos temas que compartir con ustedes el día de hoy. Hay muchísima información que compartir con ustedes. La Cancillería de la República, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ofrecido una interesantísima información. A través de la cancelación de 781 personas, 781 personas, ellos confirman que se van a ahorrar alrededor de 2.600 millones de pesos. Tenemos cancelaciones que tienen que ver, obviamente, con el servicio diplomático instalado en los consulados y embajadas en el exterior. Embajadores, cónsules, agregados, vicecónsules. Entonces, los puestos de mayor importancia en la Cancillería, en el cuerpo diplomático. Una excelente iniciativa. Quitar, eliminar botellas. Eliminar botellas. Con el objeto de ahorrar dinero al Estado y que estos recursos puedan ser invertidos en obras de bien social o en iniciativas que beneficien a la colectividad. Fíjate, una formidable gestión. Ahora bien, surge la gran interrogante. Y es la pregunta que nos hacemos nosotros y les hacemos a ustedes. ¿Realmente ustedes creen que el Estado Dominicano, el nuevo gobierno que preside el presidente Luis Abinader, va a dejar esas posiciones vacantes, esos puestos solos, no se va a colocar a nadie? ¿Ustedes creen que eso pueda ser posible? Con la presión política existente, la tensión que existe por los empleos. Y cuando hablamos de presión, no solamente hablamos de empleos en el país. Tenemos que recordar que existen las seccionales del Partido Revolucionario Moderno. Los partidos políticos tienen seccionales en diferentes países en el mundo. Y esas seccionales son alimentadas cuando se está en el gobierno con los puestos en los consulados y en las embajadas. No se va a cumplir con los compromisos políticos de las seccionales en el exterior del Partido Revolucionario Moderno. ¡De por Dios! ¡De por Dios! Son titulares que hasta irritan. Aquí nadie es estúpido, nadie es tarado. Aquí todos tenemos sentido común. Que se van a ahorrar, ¿qué? No se van a ahorrar nada. Porque hay que colocar los compañeros de las seccionales y uno u otro compañero de los que hicieron campaña acá en República Dominicana que quieran obtener un consulado, una embajada, un puesto importante en el servicio diplomático. No nos burlemos de la inteligencia de la opinión pública. No quiero ser pesimista, pero van a ser lo mismo que el gobierno pasado. o quizás peor. Van a ser lo mismo que criticaron. Y quizás no se tenga la intención. Quizás real y efectivamente se quiera hacer diferente. Eso es positivo. Pero la presión política es demasiado grande. Hay muchos intereses de por medio, amigas y amigos. Hay mucha presión por empleos. Hay muchos compañeritos haciendo bendita. porque a dos meses del PRM haber obtenido el poder no han podido comerse un dulce del dinero del Estado. Entonces, seamos pragmáticos y no nos burlemos de la inteligencia de la opinión pública dominicana. Ni de la inteligencia de los compañeros del partido que están jalando aire. A ellos hay que ubicarlos. Hay que ubicarlos. Y no es verdad que es cierto que si cancelaron 781 personas esos puestos van a quedar vacantes. Ahí van a poner a 781 PRMistas de acá y de los que están en las seccionales en el exterior. Hay compromisos políticos. No se burlen de la inteligencia de la opinión pública de por Dios. Así no. Y hablando de empleos pero ya aterrizando acá en San Francisco de Macorís nuestra queridísima provincia a la cual queremos tanto. no nacimos en ella pero queremos mucho esta provincia. Aquí hay una serie de funcionarios del gobierno pasado en las diferentes dependencias del Estado que todavía no han sido removidos que han estado que han estado haciendo amarres amarres imaginarios sosteniendo relaciones si supuestos acuerdos encuentros con funcionarios del partido revolucionario moderno con el objeto de garantizar cosas garantizar puestos garantizar que los dejen gente que ha estado amarrando miren como se dice en el argot popular no hay para los músicos contra y más para los bailadores los van a sacar también con esta presión existente esta tensión por empleos es muy difícil que ustedes puedan colarse y más teniendo puestos de tanta importancia puestos tan visibles puestos que llaman tanto la atención se van de la posición se van tengan dignidad tengan respeto si quizás fueran puestos pequeños pero de por Dios todos los puestos que sean de más de 40 mil pesos son importantes es más todos los puestos que son de más de 30 mil pesos son puestos llamativos son puestos que llaman la atención y que están siendo buscados con una lupa para ocuparlos son puestos la atención a la atención Gracias.